Hola. Vamos a... a usar la grabación porque copyright. Persona 5. De verdad es que... Vaya tontuna lo de... hacer lo de... ¡Tenemos un Yosuke! Yusuke. Lo mismo da. El nombre es casi igual. Acoplado. En casa. Y eso es bueno, pero la fuente de chocolate es pa' mí. Que conste. Yusuke. Que sigues acoplado en casa. Y me van a obligar a dormir yo creo porque nos hemos pegado una fiesta muy buena. Y ahora tenemos un Yusuke. Pero el caso es que tiene que haber un evento probablemente dentro de poco. Y me gustaría llegar hoy en el live stream a ese evento. ¿Que qué puede ser más importante que Yusuke se acople a mi casa? Ya lo veremos. Pero a lo mejor puede venir más gente todavía aún. A lo mejor todavía puede venir Ann. O puede que Ryuji. Y nos quedemos todos a dormir ya aquí. Y a lo mejor deje de ir a su casa y directamente se queda aquí a dormir arriba también Sojiro. Que por qué no. Vamos a la cama. Yusuke. Todavía no te veo del todo de gato. Vas a tener que a lo mejor esforzarte un poquito más. Pero bueno. No tienes por qué preocuparte por el desayuno para mí mañana. Estaré bien con algo de... Pez. Algo de pescado a la parrilla. Y sopa de miso. Claro que sí hombre. Nos ha jodido. Te vas a tomar un café con cereales si te apetece a lo mejor. O un vaso de leche con cereales y ya está. Y no vayas pidiendo. Pez a la parrilla ni qué tontunas. Aquí tenemos dos opciones. Café o curry. Así que acostúmbrate. A sobarla. Y hace mucho que no tenía visiones en los sueños. Y generalmente me dan más espacios para las personas. O sea que me viene bien. Dame espacios para personas. Yo quiero más espacios que tengo poquitos. Y así a lo mejor puedo sacar una para Yusuke que... Hablando todo un poco. ¿No empezó su enlace social al final con nosotros? ¿A que no, Igor? Tú lo has estado mirando, ¿verdad? No ha empezado el enlace. El prisionero a mí me podía hacerse la primera vez que me llaman por mi nombre, yo creo. Ha vuelto. Estás en presencia de nuestro maestro. Ponte derecho. Tampoco está tan encorvado. Los vínculos que has atraído son bastante intrigantes. ¿Por qué no empezamos con el de Yusuke? El que empezó su enlace social, que siguen llamándose confidentes aquí, pero vamos, son enlaces sociales y no sé por qué lo han cambiado exactamente. Porque no lo llegan a explicar, porque le cambiaron el nombre en todo el juego. Le cambiaron el nombre porque les dio por ahí. Fue... Fue el detective anteriormente conocido como Prince. Que Akechi se llamaba. Si no recuerdo mal. Sí. Así que eso. Los vínculos que has atraído son bastante intrigantes, sí, el detective. En otras palabras, todos han sido... Injustamente etiquetados por la sociedad y están enfrentándose contra su destino. A Akechi parece que le va bastante bien. No te voy a decir. Estoy pensando si alguno más, pero... La doctora va con lo suyo. La profesora va con lo suyo también. El político también va con lo suyo. A Akechi ahora mismo es el único... Que le va más o menos... No muy etiquetado, no lo veo. Al político no le va nada mal, como que no, si le pillaron. Se puso ahí a robar carteras y le pillaron. Y entonces ahora está sin importancia ninguna. Sin ninguna carrera política. O sea, también tiene lo suyo. ¿Te has dado cuenta? Tu corazón parece que inspira a los suyos. Ok. Tú lo dices. Marginados por la sociedad. En otras palabras... Básicamente sois una picaresca, vamos. Mejora. O profundiza tus vínculos con ellos. Aquellos o pícaros, sí. Que tú eres pícaro. Pero puede ser en plural que lo ha dicho y que sois una picaresca entre todos. No lo sé. Aquellos... Ellos se volverán la fuerza detrás de tu rehabilitación. Lo espero con ansia. Te voy a otorgar una habilidad que... Se ajuste con tu nuevo crecimiento. Considéralo un regalo. Tú dame más huecos de personas. Huecos. Quiero huecos. Dos más. Que continúes... Dedicándote a tu rehabilitación, sí. Mi vínculo con Big Igor ha crecido. Dame espacio. Personas. Chuju, 10. Perfecto. Dos más. Fantástico. Ahora puedo pillar... Un par de arcanas más. Lo que no sé si tengo algunas... Algunas personas de ellas. Ya casi es la hora, sí. Estamos levantándonos ya, que no llegamos... Ah, no. Si mañana es domingo. O es sábado. Creo que no hay que madrugar. Pero puede que sí. Depende. Yusuke. No hagas ninguna locura rara a las 8 o 6 de la mañana que te veo venir. Y no despiertes a todos los fines de semana, porque la vamos a tener. Dios los cría. Eres la hermana menor de Sae-san, ¿verdad? ¿Dónde estáis? ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Es sobre los ladrones fantasma, Akechi-kun? Eres bastante perspicaz. Sí, somos el centro del universo, es lo que tiene. Me estaba preguntando si había algún punto en común entre los casos de Kamoshida y Madarame, que están aquí en la fiscalía o algo, pero no es el instituto esto. ¿Dónde estáis y por qué venís en domingo? ¿Por qué habéis venido en domingo? Porque estos son gente del instituto, ¿no? Llevan los uniformes. No, las faldas son distintas. Esta está en otro sitio. No, la falda de esa da igual. Mira, no lo sé. ¿Dónde estáis? ¿A qué habéis venido? Ha habido víctimas después de todo. Los ladrones fantasma tienen que ser perseguidos. Criticas a los ladrones fantasma, pero ¿no dudas de su existencia? No es una contradicción. Si dudara de su existencia, ¿por qué iba a querer perseguirlos? Oh, ¿viste ese show de la televisión? El sentido común puede interponerse a veces al perseguir la verdad. Pues nada, a buscar onis. Muchos detalles se volverían lógicos si creo en la premisa de que realmente existen. ¿Es esto porque mi hermana te dijo que lo hicieras? Solo fue... una coincidencia. ¿Por qué me da la impresión de que estás disfrutando de esto? Pues por la cara esta de sonrisa que tiene. Puede que tengas razón. O puede que... Le haya dado una parálisis facial y esa sea la única expresión que tiene. No lo sabemos todavía. Ladrones fantasma que... Utilizan tarjetas de visita. Y... Tienen éxito en sus crímenes. Como el... Nominado, como el llamado, detective carismático. Sería difícil para mí no considerarlos mi rival. No tienes abuela tú tampoco, ¿sabes? Te tienen que dar un par de collejas que no te las han dado a lo mejor a tiempo, me parece, también. Que lo sepas ya. Y cortaste el pelo, hippie. Tienes tanta autoestima y te está llamando engreído. Así, en plan, sutil. Si fueras un buen detective, a lo mejor lo pillabas. Y egocéntrico también. Así que los ladrones fantasma son malvados y tú eres justo. Hombre, su arcana es la justicia, así que... Comparado con la gente que manipula a los otros, los corazones de los otros, como les apetece, creo que yo estoy del lado de la justicia. Además, solo estoy utilizando mis talentos naturales de nacimiento, vamos, para poder servir al mundo. ¿No piensas lo mismo de ti misma también? ¿Dónde estáis, de verdad? ¿Y por qué está abierto en domingo? No sabéis que es pecado eso, que en domingo no se trabaja, porque lo dijo nuestro señor. Y ya está. Al infierno todos. Yo... Oh, es sorprendente, así que eres... La... Digamos que eres... La blandengue... Del tipo de buena chica, como que eres... Como que vas de buena chica. Y dejas que te manipulen, no sé. Parece que va a empezar pronto. ¿Dónde estáis? Nos vemos luego. Dale a Sae-san. Saludes a Sae-san de mi parte, vamos. ¿Por qué todo el mundo se mete en mis cosas? Pues eso también es verdad. Fíjate que sí. Que por cierto, ¿dónde estáis? ¿Y para qué habéis venido un domingo? No lo piensan decir, porque el uniforme es distinto del nuestro. Y la gente por ahí es un rollo instituto. O sea, que no es que esté en la fiscalía visitando a su hermana y se haya encontrado con el otro, ni nada por el estilo. No sé exactamente dónde están ni qué están haciendo. Pero seguro que es ilegal. Es una delicia disfrutar de café de esta calidad. Aunque tú a lo mejor querías pez y miso, pero no. Aquí se toma curry. Y ya está y café. Si no quieres curry. Pero es que no hay más. Es que no buscas que no hay. Podrías quedarte aquí hasta que encuentres un sitio, ¿sabes? Pues no puedo prometer que será muy confortable, sin embargo. Gracias, pero voy a volver a los dormitorios. Tal vez me di cuenta de algo después de hablar con todo el mundo la noche pasada. Sí, pues que a lo mejor irte así cuando te apetece, pues no es una cosa normal tampoco. Tal vez sea por mis... Orígenes. Pero no sé nada sobre el mundo. Y mucho menos sobre el resto de la gente. Si voy a representar a la gente en mi arte, necesito aprender más sobre ellos. Habla como si fueran un concepto alienígena, el resto de la gente también. Como que es un cuerpo extraño. Fantástico. Tengo que interactuar más con ellos. Es como si estuviera haciendo un estudio de los animales de estos, de los canales de naturaleza. Volveré a los dormitorios. Y empezaré hablando con la gente que está más cercana a mí. ¡Ya veo! Buen trabajo por darte cuenta de eso tú mismo. No hace falta exagerar. ¿Puedo volver aquí alguna otra vez para disfrutar de tu café? Sí, pero paga la próxima vez, ¿o qué? Y dame un cuarto. Mis puertas están siempre abiertas. Además es verdad, porque se me ha olvidado cerrarlas un montón de veces ya. Que no hace falta ya que las siga cerrando, pero da igual. Por lo que sabemos, ya no he vuelto a cerrar yo el sitio este. Anime ha pasado por mucho también, por lo que he oído. ¿Tienes alguna relación con él, en plan parentesco? Oh, ¿cómo lo describiría? Solo somos conocidos, no somos familia ni nada. Puede que me esté pasando de la raya, puede que me esté metiendo donde no me llaman. Pero, ¿por qué decidiste acogerle? Buena pregunta. Mi motivo, ¿eh? Mi motivo, ¿eh? Probablemente porque... Él me recuerda a mi antiguo yo. Probablemente porque... Me recuerda a mi antiguo yo. Él también tenía pelo, efectivamente. ¿Eso es todo? No hace falta mucho cuando alguien toma consideración a alguien otro. No hace falta mucho cuando alguien... Eh... Digamos que sea piada por otra persona. Tu maestro de arte. Tu antiguo maestro de arte. Tuvo que haber sentido algo por ti también, aparte de solamente de robarte tu talento. A decir verdad no puedo odiarle desde lo más profundo de mi corazón tampoco. Tal vez debería irme yendo. Hey, ¿estás seguro de esto? El pintado, quiero decir. Sería un desastre de mantenerlo aquí. ¿Estás seguro de esto? El cuadro, digo. Sería una... Pérdida dejarlo aquí. Y tanto que sería una pérdida. ¿Tú sabes lo que puede valer el cuadro ese de los huevos? Véntelo. Y dame a mí los cuartos. Aunque lo dejaran en el dormitorio, solamente lo verían con escepticismo. Los compañeros, supongo. Dudo que quisiera eso. Añadir un toque de color a un día de otra forma ordinario. Estoy seguro de que mi madre hubiera querido lo mismo. Como está diciendo que tu garito es una mierda. Que lo sepas Sojiro y que es muy aburrido. Y la decoración apesta. Básicamente es lo que está queriendo implicar con lo de añadir un toque de color. Que lo sepas ya. Ya veo. Lo guardaré para ti. Lo guardaré. Lo guardaré. Lo guardaré por el café. Volveré de nuevo. Sojiro, escaneamos el cuadro. Lo ponemos en el mismo marco y el original lo vendemos. ¿Qué te parece el trato? ¿No? ¿Tal vez? Nunca se da la cuenta. Es un artista. Probablemente sea de cuenta. Pero da igual. Por fin te has despertado. ¿Dónde está Yusuke? Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Eso es la primera cosa que me tienes que decir? De verdad que coméis un montón. Eso me recuerda. No he visto a Yusuke por ahí. Tal vez haya ido abajo. ¿Por qué no has bajado entonces, gato? ¿Qué pasa? Que estás aquí. Que yo sepa que no hay puerta. ¿Por fin te has despertado? Ya sabes. Sabes que es más de las doce. Vamos. Que es más del mediodía. Ese... Chico, al final acabó volviendo a sus dormitorios. Dejó este cuadro antes de irse. Supuestamente era como agradecimiento por ocuparnos de él. Sayuri. Qué bueno. De su parte. No lo vendas. Me falta una cuarta opción que sea al revés de esta. Véndelo. Pero... Dámelo a mí y yo lo vendo. Sería mejor. Sayuri. Qué bueno de su parte. Un detalle. No lo vendas. Vende. Dinero. No lo vendas. Dámelo a mí para que me asegure de que no lo vendes. Ya lo vendo yo. Es Sayuri. Efectivamente, es Sayuri. Buen... Recuerdas las cosas. Es raro ver a un crío actuar de forma tan agradecida estos días. Y este cuadro es increíble. No solamente es la madre sobrecogedora, pero la expresión en su cara. Ahora, los clientes regulares, los parroquianos de toda la vida, probablemente se vuelvan locos. Probablemente se alteren cuando la vean aquí. Aún así, siento que la he visto en alguna parte. Que lo he visto al cuadro en alguna parte. Es un poco distinto de como lo recuerdo. Sin embargo... Bueno... Si... Ya te has levantado por hoy, vete a vestir. He abierto la tienda hace unas horas, así que... Ve y llévate al gato ese a algún lado. Esto creo que va a ser alguien que me va a querer quedar. Yusuke va a querer empezar su enlace social, supongo. ¡Yusuke! ¿Qué te has ido ya? De verdad, no has durado nada. Sé que el sitio este que has visto que era un poco que estaba peor. Que estaba peor que los dormitorios. Que decías... ¡Uy, madre mía, qué sucios están los dormitorios! Pero has venido aquí y has dicho, por Dios. ¡Tierra, trágame! No dijiste nada por quedar bien, claro, pero... Luego has dicho, me vuelvo ahí, por favor. Por muy sucio que esté. Peor que esto, no puede ser. Tenemos las motas de polvo que les ponemos. No, hombre, ya, porque las conocemos de toda la vida. No se mueven de aquí. Y no será gracias a Kawakami que se vayan a ir. Gracias por dejarme quedarme anoche. Disculpas por irme tan... Silenciosamente, pero... Estaba descansando tan... Tranquilamente. ¿Sabes qué? Me puedo creer que Yusuke me estuviera vigilando por la noche mientras dormía. Verme dormir o algo. No me... No me extrañaría nada. Después de una... Gran... Gran... Cantidad de un... De un montón de... Conflictos internos, de interiores, vamos de... Pensar en lo suyo. He decidido volver a los dormitorios. Aparte, he confiado al Sayuri y a tu protector, Sojiro. Ese cuadro... No debería existir en... En la realidad ya. Pero es cierto que... Mi madre... Pero es realmente lo que pintó mi madre. Estoy satisfecho de que fuimos capaces de obtenerlo. Y... Todo fue gracias a vosotros. No puedo daros la gracia suficiente. Posdata. Aún así, todavía creo que las gachas son la mejor forma de acabar con el cocido este. Sí, vale. Fantástico. Yo sé que... Que ha venido todo esto. Yo sé que se fue a casa, ¿eh? Bueno, supongo que es lo mejor. Pero ¿cuánta gente me piensa mandar mensajicos? ¡Ey! Acabo de mirar el fansite. Hay... Una especie de... Tema ahí, de... Hilo. Que está buscando... Información sobre los ladrones que están utilizando... El nombre de los ladrones fantasma. Suena bastante... Patético. Ah, yo también lo vi. Están... Poniendo como objetivo restaurantes, ¿verdad? En realidad he encontrado un... Un hilo, un tema bastante interesante ahí. Mi hermano, de repente, empezó a actuar violentamente... Contra todo el mundo. Puede que acabe... Asesinado a este ritmo. Me pregunto... Si es porque... Le atraparon, le pillaron con toda esa gente rara. O es porque se involucró con toda esa gente rara en Sibuya. ¿Crees que eso significa que los... Ladrones que está hablando son esa gente rara? Tal vez sea demasiado pronto para asumir eso. Un puto mosquito, no sé cómo se cuela aquí a veces, pero me... Ya. El tema... Decía que empezó a... Gastar mucho dinero últimamente. ¿No es un poco sospechoso? Me pregunto cuántos grupos de... Ladrones... Puede haber en Sibuya. Mierda, las cosas de verdad se están empezando a poner... A volver serias. Vamos a echar un vistazo. Vamos a investigar sobre ello. Probablemente sea una pista falsa. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a golismear. Meter el hocico. Pensaba que ibas a decir eso. Aunque... ¿Cómo vamos a hacerlo para investigar? Preguntar a la gente al azar por la calle, no. Preguntar a la gente al azar por la calle, no. Iremos a Sibuya... En medio de la noche... Y les atraparemos con las manos en la masa. Y de coña la policía nos van a... Nos... Pillarían... Si nos ven... Fuera tan tarde. Además, sería malo que el... El jefe, refiriéndose a Sojiro... Supiera que estabas por ahí en medio de la noche. Hum... Ponen como objetivo restaurantes. ¡Ja! ¿Y si les... Guiamos? ¿Si les guiamos hacia el Leblanc? ¿Qué? ¡Ah, ni de coña! ¿Quién iría tras una tienda como esta? Además, ¿eso no sería muchos problemas para el jefe? Leblanc objetivo. A mí me parece un plan viable. Yusuke, por eso no te preguntamos a ti. ¡Vamos a hacerlo! ¡Es una idea horrible! ¿Tan mal? ¿Tan tan poco te ha gustado la estancia aquí, Yusuke? ¿Que quieres cargarte este sitio? ¿Por Dios? Por lo que sabemos, podrían ser pirómanos, por lo menos. Y luego, para no dejar de rastro, quema en el local. ¡Ah, qué es lo peor que puede pasar! ¡Me parece bien! Total, solamente vivo aquí. ¡Dejarlo! Te echarían de Leblanc si fallamos. Bueno, supongo que dejé a Sayuri ahí también. Lo había olvidado. ¿Lo habías olvidado? Es todo tu arco de personaje. ¿Cómo se te olvida algo tan importante? De todas formas, no querría que hubiera más ladrones haciéndose pasar por nosotros en el futuro. Desearía que hubiera alguna forma en que pudiéramos hacer un ejemplo. Sí, poner como ejemplo a estos. Dar un aviso, vamos, al resto. Por el momento, nuestra falta de información significa que tendremos que esperar. Al fin y al cabo, esta conversación ha servido para nada. Podemos continuar buscando más información cuando sea posible. Sin embargo, sí. Voy a intentar buscar cosas también. Vaya pérdida de tiempo, Yusuke. ¿Tu enlace social va a empezar o qué? He estado ocupada. La doctora. En domingo trabajáis también. Ya digo, al infierno todos. Una petición distinta. ¿Tú qué haces, Mísima? Esto en realidad no es una petición del fansite. Pero una personal. ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto la... La de... La del maltrato y eso? La verdad es que un estudiante más joven ha venido a... Hacerme una consulta sobre alguna cosa el otro día. Parece que le están... Que le están chantajeando en su trabajo. Por el... Mánager de la tienda. Esto es inexcusable. ¿El Mánager? O sea, el encargado, vamos. Del... Del local. ¿El Mánager? ¿Quién es el Mánager? Sí. Pero por lo que me ha dicho... Faltaba dinero de la caja registradora y se suponía que él estaba al cargo de ello. Por lo tanto, ha sido acusado falsamente por robar el dinero de la tienda. Y ahora, el Mánager le está haciendo devolver la cantidad completa que faltaba. ¿Cincuenta mil yenes? ¡Oh, que venden ahí! ¡Coches de lujo! Eso es mucho dinero. Para que eso sea lo que te puedes llevar de la caja sin que se note demasiado. Parece raro. Suena de verdad sospechoso. Cincuenta mil yenes. ¿Quién los pillara? Mucho dinero. Parece raro. Cincuenta mil yenes. Que es básicamente decir mucho dinero también. Pero lo va a pagar tu padre y yo no pienso rellenar la cuenta esta para cumplir la misión. ¿Cuenta mil yenes? Sí, este tío es como la persona más honesta que conozco. No hay forma de que robara todo ese dinero. Y bueno, hice un par de búsquedas. Busqué algo de información sobre la tienda online. Y según algunos rumores, el manager podría ser el que está robando el dinero. Ya a esta conclusión habíamos llegado ya por como lo estabas diciendo las cosas. Es la única persona que mira en las cajas registradoras después de todo. Aparte de eso, algunos otros de los miembros del personal ya han visto llevarse dinero cuando estaba calculando los totales. Pues entonces que sospecha que algún tonto le grabe con el móvil, le acosen formalmente y a tomar por culo yo que pinto ahí. Que ahora que si no tuviéramos cámaras en todos los móviles encima durante nuestra vida diaria, pues lo entendería a lo mejor. Pero que contrate un abogado de esto de... o algo, no sé. O que llama el sindicato que tendrán. Son 300 no sé cuántos pavos, que no está mal. De todas formas, el nombre de... El tío parece ser... parece ser Nozomiñodo. Lo encontré cuando estaba buscando información online sobre la tienda. Por favor, tienes que ayudar a este estudiante cuando me venga bien, que hasta después de la siguiente mazmorra no va a ser, así que sin prisa. Así que el manager está cogiendo el dinero y entonces haciendo el chantaje a que pague el otro. Menudo truco más sucio. Vamos a hablar sobre ello en el refugio cuando tengamos la oportunidad, luego si eso. Trabajo a tiempo parcial, infierno a tiempo completo. Buen nombre de la misión. Gracias, Missima. Así que a tus cosas. Fui a ver a Sijo. Así que fui a ver a Sijo al hospital. Hablamos sobre un montón de cosas mientras estaba allí. Pero eso me hizo pensar... Más todavía sobre... Pero eso me hizo pensar... Más todavía sobre lo que quería hablar. Pero... Pero... Ok. ¿Crees que podrías escuchar lo que tengo que decir? Sí, no veo por qué no. ¿Vas a subir de nivel? Creo que sí, vas a subir de nivel. Luego te digo. He estado ocupada. He estado ocupada con todos estos nuevos pacientes desde que esa chica y su padre vinieron. Y esto es todo culpa tuya. Así que sea mejor que te responsabilices y me ayudes. ¿Lo entiendes? A drogarnos. La cosa... La cosa está preparada para ti, así que... A drogarse. Y también sube de nivel. Qué responsabilidad. Pero hay un problema. Yusuke tiene que empezar su enlace social. No me he vuelto yo loco, ¿verdad? Ann. Takemi. Yusuke, tío. Te hemos acogido en nuestra casa. Me está faltando el respeto a mí y a toda mi familia. ¿Cuándo quieres empezar tu movida? ¿Qué es esto? ¿Que somos un hotel? ¿O qué? Pues nada. Tenemos que decidir entre Ann y Takemi. ¿Doctora o Ann? Las dos suben. Y luego debería coger personas. Pero sí, Yusuke todavía no quiere subir de nivel. Aunque una pregunta. No, esperar. Decidir, pero... El zumo. Es cierto, tío. Es de gastarse más dinero. ¿Por qué? Voy a ir de todas maneras. Porque Yusuke aquí está. Bonita camiseta, por cierto. Pero vamos a drogarnos con refrescos y luego a lo mejor con drogas de verdad. Es domingo, así que tenemos a Uyuri de este... Que no sé lo que es exactamente, pero es alguna especie de zumo de marisco. Ea, ¿por qué no gambas y langostinos metidos en esto? Qué cosa más asquerosa. O sea, es mejor que te animes y empieces a tragar la cosa esta. Pues traga, 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 traga. ¡Buen trabajo! ¿Un puntito de qué? La televisión. Eso es verdad, pero por la noche también puedo mirarla. ¡Conocimiento! Gracias, pero todavía no ha subido. Sigo siendo solamente resabio. ¡Tú! ¿Qué pasa con lo tuyo? Eh, anime, esta estación está siempre llena de gente, porque si empieza quedo con él. Si no, ya quedo con el que digáis. Que creo que puede que sea... ¿La doctora? O Anno, no lo sé. Creo que han dicho más la doctora. Esta estación siempre está llena de gente. ¿Me sirve para el sitio perfecto para ver a la gente de forma totalmente inquietante? Madre mía, me van a detener. Esto no es posible. Pues esto. Buscas algo aquí, ¿qué has venido a hacer? He venido a verte. Tienes que tener mucho tiempo libre. Bla, bla, bla. Lo que ocurre con Madarame. Ok, ok. Esto es lo mismo de siempre. Yusuke no quiere empezar. Pensaba que empezaba después de este evento, pero empezará más tarde y ya no nos queda tiempo, macho. ¿Qué es esto? Se va a acabar el juego y todavía no ha empezado tu enlace social. Esto no es normal. Ya. ¿Doctora? Pues doctora. Vamos a la matasanos. No he visto un tío que se haga más de rogar, ¿eh? De verdad.